Los animales en cuarentena tienen que seguir comiendo, tienen que seguir comiendo, este es un tema humanitario y así como los seres humanos están en su casa cumpliendo su cuarentena, desayunando, almorzando y cenando, estos animales no pueden serles protegidos, no pueden quedarse sin alimento. En lo personal la considero una bendición porque ahora los papeles se han invertido, somos los humanos encerrados y los animales son los que están siendo libres, la polución ha bajado, se ven más aves. Hay tanta gente que viene de afuera, entonces no sabemos con quiénes se relacionan, si es que pueden traer algún virus, preocupación por nuestras familias, pero tenemos que continuar. El toque queda, él estaba grave en los riñones, no dormí, me quedé hasta las 5 de la mañana a esperar que el veterinario lo pueda llamar para decirle que por favor me recibe y me fui caminando. Ese día sí me puse a llorar todo el camino.